hola amigos el día de hoy vamos a formatear este celular es un f2 móvil antes que nada saquen lo que es el chip y la memoria ya que pues esto va a borrar todo el teléfono el modelo ahí está es el c8 y como les comentaba va a borrar todo absolutamente todo del dispositivo por si se preguntaban y como ven pues tiene lo que es un patrón el dispositivo vamos a apagarlo vamos a apagarlo y vamos a esperar a que se apague totalmente y también comentarles que pues van a quitar lo que es la batería para que se haga un apagado total porque muchas veces al momento de presionar los botones que el volumen arriba y encendido no va a reaccionar así que pues si no les reacciona quiten la batería vamos a ver si conmigo reacciona el teléfono la primera si no voy a proceder a quitar lo que la pila para poder que se apague totalmente vamos a presionar el volumen arriba botón de encendido y vamos a ver si entra al menú un menú que está para poder seleccionar lo que es el recobre y bueno al parecer no uno quiere entrar entonces voy a proceder a quitar lo que es la batería para poder hacer el apagado total como les comentaba a ustedes también les va a pasar lo mismos en este en este modelo más que nada suele pasar eso y bueno vamos a quitar lo que la tapa quitamos lo que la pila la volvemos a poner y bueno vamos ahora sí a intentar otra vez ya aquí debería funcionar botón de encendido volumen arriba y vamos a esperar a que nos cargue lo que es el menú que les comentaba aquí está y vamos a movernos con el botón de volumen hacia arriba y vamos a seleccionar con el botón de volumen hacia abajo vamos a seleccionar la primera opción que dice recobre y vamos a movernos volumen arriba y bueno seleccionamos la primera opción y va a aparecer lo que es el menú vamos a esperar que también recobre y ya estando aquí nos movemos con los botones de volumen abajo y vamos a seleccionar con el botón de encendido donde dice web caché le damos en yes lo seleccionamos y vamos a ir a donde dice web data vamos a seleccionarlo igualmente con el botón de encendido y vamos a darle en sí y vamos a darle ahora sí a la primera opción para que se reinicie el teléfono y empieza a hacer lo que es el formateo aquí va a tardar unos dos o tres minutos en reaccionar así que no se desesperen vamos a esperar a que reaccione y como vieron ya reaccionó ya inició y bueno amigos esto sería todo no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en un próximo vídeo amigos adiós